Mira, este trabalenguas que te tengo aquí preparado de traducción del lenguaje verbal a un lenguaje matemático resuélvelo por ti mismo, ya ahorita nos vamos a ver un momentico, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¡Comenzamos! La expresión correspondiente al producto de tres números naturales consecutivos dividido entre su suma Si X representa el número del medio, ahí está la clave, te está poniendo todas las condiciones ¿Cuál sería esa expresión? Ok, son números naturales consecutivos Si tú agarras una recta numérica, son tres números naturales consecutivos 2, 3 y 4, por ejemplo Si es 2, 3 y 4, pues tú agarras y los reescribes, ¿no? Pero el valor de X es el del medio De aquí para el que sigue, ¿cuánto le sumas a este para llegar al siguiente número natural, el consecutivo? Pues súmale uno Y de aquí para atrás, como X es el del medio, para atrás sería restarle uno A diferencia de que si te lo dejan libre, tú puedes decir que esto es X, que esto es X más uno Y que el que sigue es el mismo X, de aquí para acá sumaste uno, de aquí para acá sumaste dos unidades Entonces en el fondo pilas con eso que te están limitando de que X es el número del medio Entonces, ¿qué te están diciendo? La expresión que corresponde al producto Producto es multiplicación Producto de tres números naturales consecutivos Dividido entre la suma de ellos Ok, wait La expresión del producto de tres números naturales consecutivos Dividido entre su suma Sería esto El producto es multiplicación de quién? De X menos uno Por X, por X más uno Que son los tres naturales consecutivos Dividido entre la suma ¿Quién sería? Para nosotros X menos uno más X Y X más uno Ok Entonces esto ahora lo vamos a reescribir algebraicamente Como que hay pilas con esto Ok Entonces tú dices Hmm ¿Quién sería? Esta es la forma algebraica extensa Ahorita te doy el truquito 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 Para llegar directo a la respuesta Ok Ahora vamos aquí En el denominador Estas paréntesis como estamos sumando Son innecesarios No tiene nada que ver que lo coloquemos El menos uno que está restando Y el que está sumando se anulan X, X y X Cuando lo suman En el denominador Tenemos un bello y hermoso Tres veces X Ok No aparece ahí arriba el 3X ¿Lo estamos haciendo mal? No, vamos a ver qué pasa Aquí cuando multiplicamos distributivamente Mira que básicamente Si tú colocas esta X de primera Esa X está multiplicando a X menos uno Y está multiplicando a X más uno En vez de ponerte a hacer toda la distributiva Porque hay personas que ahí uno empiezan Este por este Este por este Y el resultado por el otro Tú, tú, tú Y haces todo lo demás Pero ya va Mira que aquí hay una X sola Esa X si quieres Le quitamos un momentico los paréntesis Para que no te asustes X menos uno por esta X por este otro ¿Para qué? Para que te des cuenta Que esa X que queda aquí afuera Con esta de aquí abajo Se puede cancelar Conclusión Si tú cancelas esa X Vamos a quitarla una vez Esta X con esta de acá Abajo solamente quedaría un 3 ¿Y qué quedaría arriba en el numerador? La suma por la diferencia Esto es un producto notable O la diferencia por la suma Es la diferencia de los cuadrados Yo te lo digo mucho verbalmente Para que engranemos eso bastante Conclusión Atención por favor Que tendríamos Que X menos uno Lo estoy reescribiendo aquí Por X más uno Dividido tres ¿Es lo mismo a quién? A escribir entonces La diferencia de los cuadrados De esos dos números De X Y de uno Dividido entre tres ¿Y cuánto es uno al cuadrado? Uno al cuadrado es uno Por lo tanto Esta de acá sería la expresión Para escribir El producto de tres números Naturales consecutivos Dividido entre la suma de ellos Donde el valor de X Es el del medio ¿Qué te recomiendo yo? Atención Si tú pones dos Tres y cuatro Donde X es el del medio ¿Cuánto es el producto De esos tres números? Dos por tres Seis por cuatro Veinticuatro Dividido entre la suma Dos más tres ¿Cuánto da? Cinco más cuatro Nueve Veinticuatro novenos ¿Puedes simplificar esto? Sí Tercera de veinticuatro Daría ocho Tercera de nueve Daría tres Mira que dio ocho tercios ¿Ok? ¿Quién? El producto de tres números Naturales consecutivos Esto debería dar ocho tercios Donde X es el del medio Es decir Tres Tres al cuadrado Nueve Nueve menos uno Ocho Ocho tercios Mira que esa sería La forma de representarlo ¿Me expliqué? ¿Eso quedó claro? Esto es clave Tú tienes que probar Lo que estás haciendo Para poder entender El que haces Por qué lo haces Y qué significa esto ¿Queda claro? Chao